En Vandal llevamos ya bastante tiempo siguiendo The Finals, un juego free to play desarrollado por Embark Studios que es una desarrolladora fundada por varios ex-miembros de la saga Battlefield que han querido crear un nuevo juego de disparos online que sea tanto divertido como un nuevo referente en lo que a la destrucción de escenarios se refiere. Hoy el juego se ha lanzado oficialmente por sorpresa durante la gala de The Game Awards y en Vandal hemos tenido la oportunidad de probar esta versión final hace unos días para volver a disfrutar de un título que hace que juguemos con una sonrisa en la boca, que estrenan su lanzamiento, un pase de batalla y un nuevo mapa que no estaba presente en las anteriores betas y que tiene varias cosas que nos hacen pensar que está destinado al triunfo. Bienvenidos al nuevo gameplay comentado de The Finals. Ya os he hablado aquí en Vandal, en otras ocasiones de The Finals y de lo divertido que es. Es un shooter multijugador free to play que se ambienta en un futuro cercano en el que un show televisivo llamado The Finals es el programa más popular del mundo, enfrentando equipos de tres jugadores en diferentes arenas en las que deben de luchar en torno a modos de juego relacionados siempre con recolectar dinero, ya sea reclamando cajas fuertes y llevándolas a un lugar seguro, eliminando enemigos y recolectando sus monedas o una combinación de ambas. Con este concepto en mente y con la experiencia obtenida de pruebas anteriores, de hecho os dejo ahora mismo en una cajita el enlace al otro gameplay comentado que tenemos en Vandal con The Finals, debía decidir antes de empezar la partida el personaje que quería llevar en esta versión final. A diferencia de otros shooters como Overwatch 2 o Valorant, no estoy ante un hero shooter sino ante un hero builder, ya que en esta ocasión es el jugador el que personaliza a su medida el alter ego virtual, escogiendo entre tres clases diferentes que tienen un montón de armamento y de habilidades especiales distintas que podía configurar a mi gusto a medida que las desbloqueaba progresando en el juego. Después de configurar un poco el personaje que decidí que iba a ser mi main durante esta nueva prueba, me embarqué a jugar junto a mis otros compañeros de equipo y las sensaciones durante mis partidas volvieron a ser divertidísimas, comenzando por unas mecánicas de disparo muy bien integradas, con un movimiento de ratón muy fluido y preciso, así como también un retroceso de ciertas armas más contundente de lo que quizás podía esperar. De hecho, incluso el tiempo para matar a un jugador me ha gustado bastante, aunque podría reducirse un poco. Las diferentes características de los modos de juego me hacían también estar en todo momento activo y moviéndome con bastante agilidad por los escenarios, que por cierto tienen un tamaño bastante grande y de hecho estas mecánicas de movimiento tan ágiles me recordaban un poco a clásicos como Quake o Unreal Tournament, con plataformas de salto o ganchos para moverme con agilidad por varios puntos del mapa mientras pegaba tiros por doquier. Un movimiento alquil y unas buenas mecánicas de disparo ya son sinónimo de que a poco que el diseño de niveles sea bueno, me lo voy a pasar muy bien en un shooter, pero además es que a esto hay que unirle una destrucción de escenarios increíble que es la característica más destacable de The Finals. Nunca, repito, nunca he visto nada igual en un shooter multijugador de este estilo y con estos gráficos. Casi cualquier cosa que veis en pantalla se puede derribar dando pie a situaciones tremendas en las que podía volar un puente con el equipo contrario a mitad del mismo, derribar un edificio o incluso saltar la posición en la que hay un cajero automático controlado por un equipo rival, pudiendo hacerlo desde el techo para saltar sobre mis enemigos, desde el piso de abajo para que el cajero cayese en una zona que dominábamos o reventando un muro lateral, sorprendiendo al equipo contrario. Todo esto unido hacía que en todo momento estuviese activo, disparando, pensando cómo saltar una zona, destruyendo cosas, estando pendiente por dónde podían venir enemigos, sonriendo y viendo hacia dónde iba a ir el siguiente objetivo de la partida. The Finals, durante las pocas horas que he podido jugar hasta ahora, me ha hecho disfrutar de un shooter multijugador como hacía mucho que no lo hacía, devolviéndome un poco a mi juventud, que el que os habla ya tiene unos años, y reafirmando mi sensación de que es un juego destinado a triunfar. En esta versión final, una de las principales novedades que me he encontrado es la llegada de un nuevo mapa llamado Las Vegas 2032, que, para sorpresa de nadie, está ambientado en Las Vegas, la conocidísima ciudad turística ubicada en el desierto de Mojave, en Nevada, que se convierte en una nueva arena para disfrutar de The Finals. A diferencia de los otros dos mapas que había conocido hasta ahora, Mónaco y Seúl, se trata de una arena que es mucho más horizontal, no hay grandes rascacielos ni edificios muy altos, lo que hará que, por ejemplo, armas como el fusil de frangotirador o habilidades como el desplazamiento en gancho pierdan algo de efectividad en favor de las barricadas o las escopetas o armas contundentes. Me ha parecido un mapa un tanto más caótico que los otros dos, pero también muy divertido, y además también pude jugarlo con una variante climatológica que parece que será exclusiva de Las Vegas, y que es una tormenta de arena, gracias a la cual no veía a tres en un burro, y que hacía que estar junto a mis compañeros de equipo fuese mucho más importante. Junto a este mapa pude ver también por primera vez el pase de batalla que se estrena junto al Finals y su primera temporada. Este pase rinde tributo a Las Vegas con trajes icónicos como el de Elvis, y aspectos para las armas relacionados con esta temática. Por el momento no sé cuán agresivo será el pase con respecto a los micropagos, ya que en esta prueba tenía todo desbloqueado, pero todo lo que vi eran elementos estéticos, así que, al menos por ahora, parece que no va a haber ventaja entre los jugadores que paguen y los que no en este juego, que como os digo, es un free to play. Para ir cerrando este vídeo, me lo he pasado genial jugando a The Finals en esta versión final. Es un juego divertidísimo que lo tiene todo para triunfar. Buenas mecánicas de disparo, una movilidad tremendamente ágil, y una destrucción de escenarios inédita hasta ahora en un juego de este tipo. Es un cóctel explosivo del que ya pueden disfrutar los jugadores de PC, Playstation 5 y Xbox Series X y S, de forma completamente gratuita. Y es un free to play que va a dar mucho de lo que hablar estas navidades y que puede convertirse en uno de los títulos más jugados del 2024 si Embark Studios suma a su gran fórmula jugable actualizaciones regulares con nuevo contenido para mantener enganchados a los jugadores a The Finals. Esto es todo, amigos de Vandal. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao, chao amigos. ¡Suscríbete al canal!